sino también porque la gente evalúa la gestión del presidente a partir de consideraciones morales y afectivas, casi religiosas. Entonces aquí surgen testimonios o razones que tienen que ver más con la calidad humana del presidente Chávez. Escuchamos testimonios como que Chávez es bueno, Chávez tiene buenas intenciones, Chávez quiere a los pobres, Chávez quiere a los venezolanos, ama a los pobres y ama al país. Entonces influyen mucho ingredientes emocionales, morales, con relación a la evaluación personal de la gestión del presidente. Y los niveles, en ese sentido los niveles suben. Durante el 2012 la evaluación positiva de la gestión del presidente ha promediado el 65%. Estamos hablando de dos de cada tres venezolanos que tienen una opinión positiva de la gestión del presidente Chávez. Para el 8 de agosto, para esta primera parte, el lapso del mes de agosto, el 67% de los venezolanos calificaba la gestión del presidente Chávez como muy buena, buena y regular a buena. 49% tiene una calificación muy alta, muy positiva, la califica como muy buena y buena, y un 18% como regular a buena. Eso nos da un 67% de venezolanos que tienen una opinión positiva de la gestión del presidente Chávez. Gracias.